Ah, las fiestas, el momento más mágico del año. Oh, nuestra peor pesadilla. Las fiestas suelen generar más divisiones que Boca y River, que el verano y el invierno. Son ese momento en el que el año se va cerrando y muchas cosas se repiten. Es más, no importa que el resto de los meses sean totalmente diferentes. Cuando llega diciembre parece que le damos play a la misma canción todos los años. Y en realidad, si lo pensamos, las fiestas tienen de todo un poco. Tienen motivos por los cuales las esperamos durante todo el año con muchas ganas y motivos por los cuales mejor que pase rápido y que llegue enero, por favor. Pero algunas veces se dieron cuenta que las cosas que hacen que las fiestas sean mágicas o que sean insoportables, muchas veces son las mismas. Motivo número 1. Feliz año. Hay gente que le empieza a decir feliz año a cualquier persona con la que se cruza. Y eso está bueno, porque es un signo de buen humor y de optimismo antes de las fiestas. El tema es, ¿cuánto puede durarle el buen humor a la gente cuando empezamos con feliz año en noviembre y seguimos como hasta marzo? Y sí, puede ser molesto cuando ya no sabes si feliz año se refieren al año que llegó o al que está por venir. Motivo número 2. Comprarle los regalos a tus seres queridos. Es hermoso tener la excusa para ir a comprar regalos o hacerlos con tus propias manos para toda la gente que querés o que durante el año tocó tu vida de alguna forma. Es hermoso elegir algo especialmente pensado para esas personas para demostrarles lo mucho que significan para nosotros. El problema es cuando llega el 24 de diciembre a la tarde, estás prendida a fuego, te faltan por lo menos 7 regalos. Sin contar los que te acordás a último momento, como el sobrino del portero de tu tía que una vez te regaló un pan dulce el año pasado y queda muy mal si no le regalás nada este año. Y peor que el estrés de las filas interminables, el calor y hacer cuentas para saber cuánto podés gastar en cada persona, es el estrés de saber que si no lo hacés cuando lleguen las 12, ellos te van a dar un regalo y vos les vas a dar una excusa. O una tarjeta que dice vale por un regalo. El mundo se llena de balances y reflexiones. No me malentiendan, a mí me encanta hacer un balance sobre todo lo positivo y lo negativo que pasó en un año. Y si me preguntan, este año pasaron tantas cosas que creo que vale por 3 o 4. Nuestras expectativas, nuestras ganas de mejorar, los propósitos, agradecer por todo lo que pasó. Hasta que claro, el balance te empieza a pegar un poco por lo bajo. Más cuando ves todas las cosas geniales que le pasaron a tus amigos en Facebook y te pones a pensar, ¿por qué yo no aproveché tanto el año? ¿No dije que iba a ser una cruzada solidaria y lo único que hice fue cruzar a la heladería 3 veces por semana? ¿Qué pasó con mis ganas de aprender francés? ¿Eh? El aguinaldo. Cuando uno trabaja, diciembre suele ser sinónimo de aguinaldo, que es un medio sueldo extra que te viene de arriba y lo podés usar para las vacaciones, para comprar regalos, para pagar la tarjeta de crédito de las vacaciones pasadas. ¡Ah! Es un concepto hermoso y absolutamente salvador. Salvo que trabajes en forma independiente, en cuyo caso el aguinaldo no existe. Es más, hay más posibilidades de que aparezcan los Reyes Magos de verdad con tres grandes de muzarela y su cuenta de Netflix para pasar la tarde con vos antes de cobrar el aguinaldo. Juntarse a despedir el año. Fin de año es la mejor excusa del mundo para juntarte con tus amigos o incluso con esos grupos o esas personas que habitualmente no te juntás, pero decís, veámonos antes de fin de año. Y empiezan las cenas, las salidas, los after office, ir al cine, juntarse en la casa de una a tomar mate. Está buenísimo. El problema es que cuando uno quiere verse con todos, empezás realmente a pensar en todos. En los del trabajo, la familia, los amigos, el curso de pintura que dejaste hace tres años pero todavía te hablas por WhatsApp, los compañeros de la primaria que hace siete años que no ves pero se volvieron a encontrar por Facebook y tienen que verse antes de que termine el año. Y para cumplir con todo, diciembre debería durar por lo menos tres meses. Y ni hablar de la presión esta que nos ponemos de vernos antes de que termine el año como si la juntada fuese un yogur que va a vencer el 31 de diciembre y después no podemos vernos nunca más. ¡Ah! La comida. Obviamente esta es mi parte favorita de las fiestas porque no importa cómo lo hacen tus amigos o tu familia, las fiestas son sinónimo de comida riquísima y cosas que empiezan a aparecer en el supermercado y en los menús que antes no estaban. Turrón, sidra, pan dulce, viteltoné. ¡Cómo me gusta el viteltoné! El problema es que con toda esa comida riquísima lo que viene después es un dolor de panza y un arrepentimiento que te dura hasta Pascuas. Mentira, yo nunca me arrepiento, pero el dolor de panza me dura más o menos hasta Pascuas. Como habrán notado, cualquier cosa que pase en diciembre puede ser una excusa perfecta para amar u odiar las fiestas. Y depende solamente de nosotros que esta época del año no se transforme en un carnaval carioca de estrés y reproche. Mi consejo es el siguiente. Si hay un momento del año en el que estamos cansados, molestos, estresados e irritables es éste. Así que lo ideal es hacer mucho el ejercicio de ver el vaso medio lleno. Al fin y al cabo se llaman fiestas y es mejor vivirlas de esa manera. Si te estás volviendo loca para tratar de ver a toda la gente que querés, ¡velos en enero! Tu balance de año es un bajón, proponete que el año que viene sea mejor. Ya con el que pasó, no podés hacer nada. ¡Que las fiestas sean un momento para disfrutar! ¿Hola? Sí. No, 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 todavía no sabemos dónde lo vamos a pasar. Si hay que comprar un regalo al profe, por las dudas. Sí, sí, fue un año complicado. Sí, todavía estoy haciendo videos en YouTube. Pero, pero a mí me... Ok, sí, 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 con las chicas de teatro el sábado. Seguro nos vemos antes de que termine el año. Chau, chau, chau. Besito, chau. Medio lleno, medio lleno, medio lleno.